La idea es entenderte Pues jamás lo lograría La idea es comprenderte Y darte amor sin medida La idea es escucharte Si me pides que te escuche Y criticarnos lo menos posible Para que este amor perdure Porque las cosas funcionan Cuando un corazón se destine Por alguien Alguien que sepa apreciar El amor que le entregan Y ese alguien eres tú Y a nadie más me interesa La única persona que quiero en la tierra Eres tu vida mía Y jamás te dejaré de amar Sebastián La idea es seguir juntos A pesar de los problemas La idea es protegernos Cuando llegue la tormenta La idea es que disfrutemos Cada momento de la vida Cada momento de viola Y los fracasos que un día tuvimos Borrándose la memoria Porque las cosas funcionan Cuando un corazón se destine Por alguien Alguien que sepa apreciar Alguien que sepa apreciar El amor que le entregan Y ese alguien eres tú Y a nadie más me interesa La única persona que quiero en la tierra Eres tu vida mía Y jamás te dejaré de amar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!